Oiga, no me haga eso. ¿Qué, no ve que soy uniformada? ¿No le gustaría menear el bote? ¿El bote? De tu tamaño, más bien sería lanchita y sin motor. ¿Cómo está? ¿Les traigo algo pa' la cruda? Ah, sí, una cervecita, sí que ni era buena, ¿no? ¡No, señor! ¡Párense a trabajar inmediatamente! ¡Sí se puede! ¡México, México!